Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Posibilidad. Mi nombre es Néstor Lucero, Senior Coach Ontológico Profesional, y le doy la bienvenida a este espacio que compartimos, que gratamente compartimos, del cual me siento sumamente feliz por hacerlo con usted. Usted que está del otro lado de la radio, que me acompaña y que reflexiona y que piensa con toda esta propuesta ontológica que traemos a este espacio de Hablemos de Posibilidad. Hoy le quiero hablar de los errores. ¿Qué tema, no? Porque el error como error en sí podríamos hasta eliminarlo del diccionario. Podríamos decir que el error es un resultado no deseado. Podríamos plantearlo desde ahí, y desde este lugar, desde plantearlo como un resultado no esperado, decir, bueno, a ver qué puedo hacer desde mi lugar para que aparezca el resultado deseado, sabiendo de que el resultado que obtenemos en nuestra vida y en cualquier actividad es fruto de una acción. Es el desencadenante, es el epitafio, es la finalización de una acción. Cuando hablamos de resultado estamos hablando del producto final de una determinada acción. Si ese resultado no lo convence, no lo satisface, no lo llame a error, lo invito a que no lo llame a error, la propuesta sería, este resultado no es satisfactorio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito aprender? ¿De qué manera tengo que realizar esta actividad para que aparezca un resultado diferente? Y muchas veces ni siquiera alcanza la actividad, necesito mirar, ser un observador diferente para que me aparezcan nuevas posibilidades de hacer y a partir de ahí obtener un resultado que esté más acorde con nuestro deseo y con nuestra necesidad, un resultado más deseado. Entonces se me ocurrió compartir con ustedes este espacio de, hablemos del error, de qué significa el error y de cómo nos vinculamos con eso. Y para eso quería contarles una historia de un profesor que quería traerles un aprendizaje, una enseñanza a sus propios alumnos. Entonces borra su pizarra y una vez que su pizarra estaba completamente limpia, empieza a escribir la tabla del 9. Y la escribe así, dice 9 por 1, 7, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, y así siguió escribiendo hasta llegar al 9 por 9, 81 y 9 por 10, 90, y completó la tabla. Y él a propósito se había equivocado en el primer resultado. No faltó alguien de la sala que se percató del error, que se percató y no sólo se dio cuenta de ese error que el profesor había cometido, sino que se burló de él. Y todos sus compañeros, toda la sala empezó a reírse de este profesor, que no se sabía la tabla del 9. O al menos que había cometido un error en el 9 por 1, que había puesto 7. El profesor se quedó en silencio mirando la sala, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha ternura, con mucho respeto. Esperó hasta que la sala quedó en absoluto silencio. Y les trajo una reflexión, un pensamiento, una conversación. Le dijo, es así como ustedes ven el mundo. Les decía el profesor, a los alumnos, esos alumnos que un momento antes se habían estado burlando y riéndose del profesor porque había cometido un error al escribir la tabla del 9, les dijo, ¿saben qué? Es así como ustedes ven el mundo. Me equivoqué a propósito, les decía el profesor. Lo hice a propósito, puse 9 por 1, 7. Lo puse a propósito para que ustedes lo detectaran, lo vieran y pudiera yo como profesor observar sus reacciones. Y saben una cosa, queridos alumnos, nadie te elogia o te felicita por haber acertado el resto de la tabla. Los nueve números restantes, los nueve cálculos restantes eran correctos. Pero nadie le dijo felicitaciones, profesor, porque pusiste bien el resultado del 9 por 2, o del 9 por 3, o del 9 por 10. Nadie lo felicitó, nadie te elogia o te felicita por haber acertado nueve veces. Cuando me contacté y escuché por primera vez esta historia del profesor y su tabla del 9, lo llevé automáticamente a la vida, a la vida que nos toca vivir, a la vida diaria. Y no solo eso, sino que me quedé pensando y mirando el pasado. Pero no para torturarme, no para castigarme, no para cuestionarme, sino para mirarlo con un nuevo concepto que aprendí que se llama construir pasado. Ya les voy a hablar de eso, de cómo podemos construir pasado. Cuando escuché la historia del profesor y de su tabla del 9, pensé en una primera instancia en cómo soy. Fue la primera pregunta que me hice. ¿Y cómo soy? ¿Yo me río de los errores que cometen las otras personas? Yo me burlo. ¿Yo soy el que ve el único error en nueve aciertos? A mí me pasa eso. Entonces pensé, a ver, querido oyente, ponga la mano en su corazón y piense. ¿Usted es de este tipo de personas? ¿Qué tanto valida, qué tanto felicita, qué tanto acredita los aciertos propios, en primera instancia, y los aciertos de terceras personas? ¿Usted es de las personas que se fijan en lo que está mal, quizás que sea lo único que está mal, y pierde de vista todo lo otro que está bien? Porque si es de estas personas, lo animo a que haga, abra un espacio de reflexión. Que se pregunte, ¿qué estoy necesitando para mirar la vida diferente, para mirar las situaciones de la vida diaria de una manera diferente, en donde mi foco no sea sólo poder detectar el único error que hay en una situación, en una tabla de multiplicar, en una persona, en una conversación, en un negocio? Solamente veo los errores. Lo animo a que usted pueda trabajar en su observador y pueda decir, ¿qué necesito ver de esta situación para encontrar los aciertos, para verle el lado positivo, para ver las cosas que se hicieron bien? ¿Qué necesito aprender? ¿De qué manera necesito mirar el mundo? Si usted es de las personas que solamente ve los errores, tiene un gran espacio de oportunidad de mejora, tiene la grandísima posibilidad de que con muy poco esfuerzo y con mucha reflexión, empiece a mirar el mundo diferente. ¿Cuántas oportunidades se nos han escapado, se nos han ido de la mano por sólo mirar las posibles precauciones o problemas que podríamos tener? ¿Y quiere que le diga algo? ¿Cuántas personas se han ido de nuestra vida por mirar sus defectos y no poder haber visto, aunque sea, una de sus virtudes? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas valiosas hemos perdido en nuestra vida, hemos dejado irse, nos han escapado por hacer foco en quizás algunos pocos errores y no haber mirado los inmensos tesoros, virtudes, riquezas que esa misma persona tenía? Y se los llevo a un plano personal. ¿Qué tanto ve sus aciertos y qué tanto se enfoca en sus errores? ¿Es de lo que todo hace mal? Mire, no hay nadie en este mundo que todo lo haga mal. Tampoco hay nadie en este mundo que todo lo haga bien. Pero, ¿qué parte decide usted ver? ¿De usted mismo? ¿De su persona, de su manera de ser? ¿Qué parte elige ver? ¿Usted simplemente se concentra en aquellas cosas que hace mal? Y empiezan las conversaciones de que soy un insensible, soy un inútil, no sirvo para nada, que todo lo hago mal. Imagínese si está todo su día con esta conversación. Debe terminar bastante agotado. Y debe terminar con su autoestima bastante degradada, disminuida. También están aquellas personas que todo lo ven positivo, ¿no? Porque del otro lado de la radio estarán pensando ¡Ah, yo soy de esas personas que no veo los errores de nadie! Que yo todo lo veo positivo. Mire, permítame felicitarlo en una primera instancia porque usted tiene una mirada quizás más positiva que le permita ver las cosas buenas, los aciertos, las cosas que se hicieron bien. ¿Cuántas oportunidades de mejora se perdió por no poder ver los errores? ¿Me explico? Entonces, usted me podrá decir bueno, pero Néstor, a la final ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver los errores y no solamente los errores. Tenemos que ver los aciertos y no solamente los aciertos. ¿Qué tenemos que ver de la ecuación? Miramos la tabla completa Si, por ahí pasa mi conversación, querido oyente. Pasa porque usted tenga la capacidad de poder ver la tabla completa. Cuando hablo de la tabla, hablo de esta metáfora, de esta historia que estoy compartiendo con ustedes del profesor que escribe mal la tabla de multiplicar. Lo animo a que, de ahora en adelante, usted pueda ser un observador que no sólo vea las cosas positivas de las circunstancias, sino también que vea aquellas cosas de las que tiene que ser precavido. Porque, ¿de cuántas cosas usted se puede salvar siendo precavido? ¿De cuántas cosas usted se puede prevenir detectando un error? Si le ponen, si le hacen un cálculo de una columna en un edificio y hay un error, el no verlo puede significar la vida de muchas personas. ¿Me explico? Si usted va al mecánico y hay un error en la conexión de una manguera de freno, puede significar su propia vida o de la vida de las personas que usted lo acompañan en su auto. ¿Me explico? Entonces, ver el error no se trata de ver el error como hicieron los alumnos para reírse y burlarse del profesor. Si no se trata de ver el error para prevenir, se trata de ver el error como oportunidad de mejora. Se trata de ver el error como un resultado no deseado y preguntarme qué puedo hacer para que el resultado deseado aparezca. El otro extremo del péndulo es aquellas personas que no pueden ver las cosas que se hacen bien. Los aciertos. Del otro lado de la balanza está aquella persona que es totalmente negativa, que todo le ve, que aparecen muchos refranes populares, el pelo al huevo, la quinta pata al gato, que siempre ve el problema, que siempre está viendo la dificultad, el mala onda. Que todo lo negativo, siempre hablando esa conversación, bueno, conocemos. Yo conozco personas personas que son absolutamente negativas, que hacen foco en el error y conozco personas que son extremadamente positivas, que solamente ven los aciertos y créame que como en el péndulo, ambos extremos no son poderosos. No desde el punto de vista funcional, cuando yo hablo de poder, hablo de esta capacidad de acción efectiva y que tiene que ver con la funcionabilidad. Si esto que hago es funcional con lo que quiero lograr. Cuando pienso en aquellas personas que solamente ven el error, pienso en todo lo que se pierden de aprender de los aciertos. Está la frase popular que dice de los errores se aprende. Sí, no la voy a negar. ¿Pero y de los aciertos no aprendemos también? Por supuesto que sí. Aprendemos de todas aquellas cosas que hacemos bien. Es más, le diría, presta atención en esto, las cosas que hacemos no las hacemos para equivocarnos. Las cosas que hacemos las hacemos para que nos salgan bien, para que aparezca un resultado satisfactorio. Pero muchas veces por inexperiencia, por falta de recursos, por no conocer una técnica, hacemos y no obtenemos el resultado que estamos esperando. Si usted me pregunta, yo puedo comprar todos los materiales para construir una casa y la idea es hacerla bien, que las paredes salgan derechas, que salgan aplomadas, que los ladrillos, los bloques o el material esté trabado, que la mezcla esté bien hecha, que frague, que la casa sea sólida, linda, contundente, hermosa, que cumpla con el propósito para el cual fue diseñada y que aparezca un resultado deseado. Y si no aparece, porque a lo mejor no sé manejar la plomada o no conozco bien cómo mezclar los ingredientes y no obtengo una mezcla adecuada, si la ventana la puse en el lugar de la puerta y no puse puerta, ¿me explico? ¿Qué pasa si esa acción sale mal? Pero no por intención de que salga mal, sino como le decía, por inexperiencia, por falta de conocimiento, porque quizás no todo dependa de mí, a lo mejor el cemento estaba vencido y no fraguó como tenía que fraguar, a lo mejor el marco de la ventana no vino a escuadra de fábrica, vino a falsa escuadra. Pueden haber otros factores, por lo tanto, yo puedo dar lo mejor de mí, pero puedo obtener un resultado no deseado. entonces ahí entiendo de que es tan importante poder sumar a mi vida la mirada optimista, positivista, de que todo lo ve bien, pero también sumar aquellas cosas que significan un error, si se quiere, o un resultado no esperado. porque por ambos lados logro lo mejor de los dos mundos, ¿me explico? Es como lograr que el péndulo no esté ni en el extremo de que veo todo mal, ni en el otro extremo en donde todo lo veo bien, sino que se vaya balanceando cada vez más lentamente hasta llegar a un punto de equilibrio en donde diga, esta mirada que tengo sobre tal o cual circunstancia, situación, persona, diseño, construcción de futuro, pasado, me permita tener una mirada funcional. Que esta mirada sea funcional, ¿con qué? Con el resultado que estoy queriendo lograr en este momento de mi vida, con el desafío el cual estoy abordando, con la meta que quiero alcanzar, que sea funcional con eso. De nada me sirve hacer foco en los errores. No, de nada si lo hago solamente por ver el error. De mucho me sirve ver el error si veo ahí como una posibilidad de mejora, como una posibilidad de aprendizaje, pararme y decir, bueno, a ver qué pasó, cuáles fueron las acciones que realicé, cuáles fueron los componentes de este sistema complejo que intervinieron para que este resultado arrojara un error o obtuviera un resultado no deseado. Al menos no esperaba este resultado. Se abren las posibilidades del análisis, se abren las posibilidades de la reflexión, se abren los espacios de crecimiento personal, se abren tantas posibilidades, querido oyente, tantas posibilidades cuando podemos mirar el error como oportunidad de mejora, como oportunidad de aprendizaje, como oportunidad de crecimiento, como oportunidad para demostrar amor. Imagínese si lo mando a mi hijo a que realice determinada actividad y fruto de su juventud, de su inexperiencia, la realiza mal y yo me enojo con él, lo castigo en lugar de abrazarlo, de amarlo, de contenerlo, de enseñarle, decirle, no hijo, esto mira, vení, esto no se hace así, se hace de esta manera, este es el resultado que más te va a convenir, al menos el resultado esperado. ¿Cuántas personas se han ido de nuestra vida por no poder reconocer las cosas que hacen bien? ¿Cuántas personas se han ido de nuestra vida por solamente marcarle los errores? Pero, ¿cuántas personas se han alejado de nuestra vida por no haberles demostrado amor, paciencia, tolerancia? Entonces, a esta mirada es a lo que lo animo, a lo que lo invito, querido oyente, que tenga una mirada del error o del resultado no deseado como una expresión de amor, como una expresión de tolerancia, como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de mejora, porque es ahí donde realmente vamos a aprender del error, sino simplemente nos vamos a burlar como hicieron los alumnos con su profesor, simplemente nos vamos a castigar como muchos de nosotros hemos hecho en algún momento de nuestra vida, que nos vamos a culpar porque hicimos tal o cual cosa y no apareció el resultado deseado, que vamos a hacer tantas cosas si miramos del lado negativo este resultado no esperado, este error. Y por el otro lado está aquella persona que es absolutamente optimista, digo, sí, se aprenden de las cosas que hacemos bien, yo soy de esto, de esta bandera de que aprendamos de las cosas que hacemos bien, pero, ¿a usted le salen todas las cosas que hace, le salen bien? A mí no, y eso que tengo la intención de hacerlas, de hacerlas bien, de, por ejemplo, fíjese, tenemos los seres humanos la capacidad de hacer daño, y cuando yo me relaciono con una persona, cuando establezco una relación sentimental, amorosa, de pareja, no lo hago para causar daño, pero tengo la capacidad de causar daño. Cuando realizo determinada actividad no la hago para que me salga mal, no lo hago para fallar, pero tengo que contemplar la posibilidad de que algo salga mal, de que algo falle, porque no soy perfecto, y algo puede salir mal. Tener la mirada de decir, bueno, no todo lo hago bien, no solo yo, sino todas las personas que están en este mundo, no todo lo hacen bien, me da la posibilidad de incluir aquellas cosas que no salen con el resultado esperado. Y después, de nuevo, el amor, la tolerancia, el respeto por la otra persona, porque lo intentó, tuvo la intención de hacerlo bien. Está bien, hay personas que tienen la intención de hacerlo mal, no lo vamos a discutir. Hay personas que se equivocan a propósito para causar daño, bueno, eso es lo que le decía recién, que tenemos, el ser humano tiene la capacidad de hacer daño y de causar daño en su hacer. No se lo voy a discutir. Pero estoy parado en un paradigma, en una plataforma, en un axioma que habla de la buena intención de las personas, no de la mala intención de las personas, sino en este buen accionar, en esta buena intención por accionar, cabe la posibilidad de equivocarnos. Claro que sí, cabe la posibilidad. Entonces digo, ¿dónde vamos a hacer foco? Nuestra mirada, nuestra manera de ver el mundo, ¿hace foco en el error o hace foco en las cosas que hacemos bien? Usted puede ir conduciendo detrás de una persona durante cuadras y esa persona lo hace muy bien y no le dice nada, no le toca bocina para felicitarlo, lo bien que dobló en la esquina, lo respetuoso que fue de las señales de tránsito, lo bien que economizó el combustible, no lo hace, pero sí castiga y cuestiona si doble y no pone el guiñe o si estacionó en un lugar que no era el permitido, a lo mejor no tuvo la intención, a lo mejor tenía la necesidad, la urgencia o simplemente fue una distracción, sin embargo cuestionamos, sin embargo juzgamos y peor aún, sin embargo condenamos a las personas que se equivocan. A ver, querido oyente, parto del axioma, parto de la base de que accionamos con buenas intenciones y que al hacerlo cabe la posibilidad de equivocarnos y que al equivocarnos tenemos la fantástica oportunidad de aprender del error y esta ecuación no sólo la realizo en mi manera de ser en el mundo, sino que la aplico con otro, que es ahí donde empieza a tomar como un significado diferente, poder decir esta manera de pensar no sólo la aplico para mí, sino que la aplico en mi relación con los otros y empezar a vivir desde ahí un espacio de mayor felicidad, un espacio de mayor tranquilidad, un espacio que me potencie en mi estar siendo en el mundo y que me conecte con el mundo y con las personas desde un lugar diferente, que me permita relacionarme con mi entorno desde un lugar diferente y a partir de ahí construir relaciones, historia de una manera diferente. Así que querido oyente, quería compartirle este, hoy en este programa, compartirle este mensaje sobre el error y sobre cómo mirar el error. Y no sólo eso, sino se abre de nuevo esta posibilidad, porque en este programa hablamos de posibilidad, de que usted se pueda mirar nuevamente y decir cómo miro yo la vida, de qué manera me sorprendo frente a un resultado que no era el esperado. ¿Me río? ¿Me burlo? ¿Condeno? ¿Juzgo? ¿Me juzgo? ¿Me condeno? ¿Me maltrato? ¿O soy de aquellas personas que lo ignora el error, de tan optimista que soy y me pierdo la posibilidad de aprender? Lo animo entonces a que repase este programa y todos los conceptos que hemos estado conversando en él para que usted pueda tener una idea al menos lo hago con esa esperanza más poderosa de cómo mirar la vida, de cómo ver el mundo y relacionarse con él, de cómo poder entender lo que es un resultado no esperado y a partir de ahí construir una nueva manera de ser que le permita lograr una satisfacción personal, una realización personal, y que pueda usted transitar su vida en paz con el pasado y con esta ambición de querer ser mejor cada día mirando hacia el futuro. Lo animo, lo invito a que repase el programa, a que se comprometa con usted mismo y con su propio desarrollo. Muchísimas gracias por haber estado presentes y acompañarme en un programa más de Hablemos de Posibilidad. Será hasta la próxima.